3. LA VIDA Y LOS ESCRITOS DE RAN Una infancia turbulenta en Rusia. Anran nació en 1905 con el nombre de Alisa Alisa Sinovievna Rosenbaum, la primera de las tres hijas de una familia ruso-judía de clase media de San Petersburgo. A los nueve años ya había decidido convertirse en escritora, inspirada por el relato del heroico soldado británico Cyrus Pautens en una revista infantil. Más tarde, después de que su madre la llevara al cine, se apasionó con la idea de escribir guiones cinematográficos. Pero en 191, cuando sólo tenía doce años, Petrobrado, como se llamaba entonces San Petersburgo, se convirtió en el centro de las revoluciones de febrero y octubre. Cuando los bolcheviques se hicieron con el control, el negocio de farmacia de su padre y la casa familiar fueron confiscados. Para huir del conflicto y de las duras condiciones de la ciudad, retratadas de forma impactante en la novela semi-autobiográfica de Rand Los que vivimos, 1936, la familia se trasladó a Crimea. Su padre puso en marcha un nuevo negocio de farmacia, pero éste volvió a ser nacionalizado cuando llegó el Ejército Rojo. Así que cuando Alisa terminó la escuela secundaria en 192, regresaron a Petrobrado. Fue una de las primeras mujeres en matricularse en la universidad estatal. La historia y la política americanas, así como las obras de teatro, la música y el cine occidentales la entusiasmaban especialmente. Además de los novelistas Fyodor Dostoyevsky y Víctor Hugo que había leído en Crimea, descubrió otros pensadores que influirían en su carrera posterior, como el filósofo griego Aristóteles. Pero, de nuevo, como la heroína Kira, en los que vivimos, estaba consternada por la forma en que los comunistas suprimían el libre pensamiento y la libertad de expresión. Junto con otros estudiantes u burgueses, fue expulsada de la universidad, pero tras las protestas de los académicos extranjeros, acabó graduándose en 1924. En estos tiempos oscuros, se aficionó cada vez más a las obras de teatro, las operetas y las películas occidentales. Decidida a convertirse en guionista, ingresó en el Instituto Estatal de Cine de Leningrado, como los soviéticos habían rebautizado la ciudad, donde eligió su nombre profesional de Ayn Rand. Sabía que no tenía ningún futuro en la asfixiante Rusia comunista y anhelaba formar parte de la cultura de la capacidad de acción representada en las películas estadounidenses. Obtuvo un visado para visitar a sus parientes en Chicago. Sus padres la ayudaron a pagar el pasaje. Pero no tenía intención de volver. La nueva vida en Estados Unidos Al llegar a Nueva York en 1926, Rand se sintió abrumada por los impresionantes y, para ella, heroicos rascacielos. Se dirigió a Chicago, donde uno de sus parientes tenía un cine, lo que le permitió dar rienda suelta a su pasión por las películas. Amplió su visado y, con un préstamo de 100 dólares y una carta de recomendación de un distribuidor de películas amigo de sus parientes, partió hacia California. En su segundo día en Howeware, un encuentro fortuito con el destacado cineasta Ciso B. de Mille, que la vio mirarle fijamente al salir de los estudios, le llevó a contratarla como extra en la película religiosa Rey de Reyes. Dos semanas después conoció al joven actor Franco Conor, con quien se casó en 1929, justo antes de que se le acabara el visado. Se convirtió en ciudadana estadounidense en 1931. Rand revisó guiones para de Mille y luego trabajó en el departamento de vestuario de Archeo Pictures mientras desarrollaba sus propias habilidades como escritora. En 1932 vendió su primer guión, Red Pawn, un drama de espionaje ambientado en una isla prisión rusa, a los Estudios Universal. Su obra teatral Noche del 16 de enero, en la que los miembros del público actúan como jurado, se presentó en Hollywood en 1934 y en Broadway en 1935. Se estaba convirtiendo en una escritora exitosa. Para avanzar en su carrera, y anticipándose a la carrera de Broadway, ella y Frank se trasladaron a Nueva York a finales de 1934. Terminó su novela Los que vivimos en 1934, pero su retrato de la brutal realidad de la vida en la Unión Soviética no encajaba con el ambiente de la década roja, en la que los intelectuales occidentales alababan activamente el comunismo por su osada visión. La idea rusa de una novela filosófica tampoco encajaba bien en la cultura estadounidense. El libro se publicó finalmente en 1936 con críticas decepcionantes, aunque le fue mejor fuera de Estados Unidos, y, sin que Rand lo supiera, se convirtió en dos películas en Italia. Por las mismas razones, fue su editor británico quien en 1938 publicó su siguiente libro, Himno, una novela ambientada en un futuro distópico en el que la idea de la individualidad sea extinguido. La gran novela Así y todo, recibió un respaldo crucial de parte de Isabel Patterson, la influyente columnista literaria del New York Herald Tribune y destacada pensadora libertaria, quien intercambió ideas con ella y le reafirmó su originalidad. En 1943 apareció su novela de referencia, El manantial. Las reacciones fueron variadas. Los críticos despreciaron su extensión de 700 páginas o consideraron que sus personajes eran altavoces poco comprensivos de las opiniones de la autora. Pero la recomendación de lector a lector hizo que El manantial se convirtiera en un gran éxito literario, y en 1945 ocupaba el sexto lugar en la lista de los más vendidos del New York Times. Al igual que los que vivimos, su tema era el individualismo frente al colectivismo, esta vez en el ámbito de la creatividad más que en el de la política. Su trama, un romance filosófico, se centra en Howard Vork, un arquitecto moderno de principios, intransigente y visionario, la primera personificación de Rand de su hombre ideal, y la heroína Dominique Franken, que comparte sus valores pero se ha retirado de lo que considera un mundo despreciablemente mediocre. El manantial lanzó a Rand a la fama como abanderada del individualismo. Uno de los que la leyeron y admiraron fue el actor Gary Cooper, que ofreció a Warner Brothers sus servicios para interpretar a Roark en una versión cinematográfica. Rand aceptó volver de Nueva York a Hollywood para escribir el guión, pero con la condición de que el estudio no cambiara ni una palabra, condición que, a pesar de las discusiones, se cumplió. Cuando la película apareció en 1949, los críticos volvieron a ver a los personajes más como portavoces filosóficos que como seres humanos reales. La película no fue un éxito comercial. Sin embargo, atrajó a un gran número de seguidores, lo que impulsó las ventas del libro y proporcionó a Rand una riqueza considerable, permitiéndoles a ella y a Frank comprar una gran y, apropiadamente, modernista casa de campo en California. La rebelión de Atlas. Rand se opuso activamente a la difusión de las simpatías comunistas en Hollywood. Su Screen Guide for Americans explicaba cómo los cineastas podían detectar y resistir la propaganda comunista en sus guiones. En 1947 compareció como testigo amistoso ante el Comité de actividades antiamericanas de la Cámara de Representantes. Todo ello acentuó la hostilidad contra ella por parte de los intelectuales de izquierdas que dominaban el cine, la literatura y la crítica. Pero para entonces ya había empezado a trabajar en una nueva novela, La rebelión de Atlas. Para completarla, regresó a Nueva York, donde un grupo de admiradores irónicamente apodado el colectivo que se reunió a su alrededor. La rebelión de Atlas, de 1.200 páginas, se publicó en 1957. Sus temas, dijo Rand, eran el papel de la mente en la existencia del hombre y su nueva moral del interés propio racional. Describe una economía que se desmorona en la que las personas creativas rechazan su explotación por parte de los demás y se retiran para fundar su propia sociedad basada en el egoísmo, es decir, el rechazo a vivir por el bien de los demás o a esperar que los demás vivan por ti. Al igual que El manantial, la trama incluye una relación amorosa entre la hábil jefa ferroviaria Dagny Taggart y el innovador siderúrgico Hank Verden, y luego con el cerebro de la huelga, John Galt. La crítica despreció el tono polémico de la novela, su política y su longitud. Pero millones de lectores encontraron el libro, su historia y sus personajes convincentes, y todavía lo hacen. Pronto alcanzó el tercer puesto en la lista de bestsellers del New York Times y se convirtió en uno de los libros más influyentes del mundo. Hoy sigue vendiendo decenas de miles de ejemplares al año. El movimiento objetivista y los descontentos La fama de Rand la llevó a ser invitada a dar conferencias en universidades y otros grupos y a aparecer en programas de entrevistas en televisión, donde su estilo directo y su evidente pasión por sus opiniones poco convencionales se ganaron al público. A partir de 1962, se estableció y escribió para una revista, The Objectivist Newsletter, que se transformó en una revista más amplia, The Objectivist, y a partir de 1971 se convirtió en The Anurian Letter. Muchos de sus ensayos para estas revistas se recogieron en una serie de libros de no ficción, como La virtud del egoísmo, del año 1964, sobre la moral, capitalismo, el ideal desconocido, de 1966, sobre economía y política, el manifiesto romántico, 1969, sobre arte y literatura, e introducción a la epistemología objetivista, 1979, sobre cómo formamos conceptos. Uno de los primeros seguidores de Rand fue Nathan Blumenthal, quien siendo adolescente la buscó. Cambiando su nombre por el de Nathaniel Brandon, Rand trabajó estrechamente con Rand en temas de filosofía y psicología, dirigió el boletín de noticias con ella y aumentó la red de seguidores. Con su aprobación, creó el Instituto Nathaniel Brandon, convirtiendo en negocio la promoción y el debate de sus ideas. La propia Rand se reveló como una popular y carismática oradora en los actos del instituto y en los campus universitarios. Rand admiraba el intelecto y el empuje de Brandon. En 1954 se dieron cuenta de que tenían sentimientos románticos el uno por el otro, aunque él era mucho más joven y estaba recién casado. Para sorpresa de Brandon, ella convenció a sus respectivos cónyuges para que tuvieran una aventura. Se reunían regularmente en el apartamento de Rand. En 1968, aunque sus sentimientos románticos se habían enfriado, Rand descubrió que Brandon tenía otra aventura. Se produjo una espectacular ruptura entre ellos, que puso fin abruptamente a sus vínculos personales y profesionales. En un extenso artículo publicado en Objectivist, Rand acusó a Brandon de abusar de su confianza, de explotar su nombre, de incumplir sus promesas y de apartarse de sus principios. En respuesta, reprendió a sus seguidores por tratar a la carismática Rand como infalible y por juzgar a la gente por su lealtad a ella. Rand eliminó por completo a Brandon de su vida y obra. Fue rechazado por el movimiento que había contribuido a formar en torno a ella, reforzando la imagen de que se trataba de una secta randroide. Estas animosidades se convirtieron en profundas divisiones, cuyos ecos aún perduran en el movimiento objetivista. Los años finales Rand continuó dando charlas a los estudiantes, adoptando posturas controvertidas en muchos temas, como la educación, las protestas estudiantiles, el aborto, la guerra de Vietnam, el servicio militar obligatorio, la guerra árabe-israelí, las leyes antimonopolio y muchas otras cosas. Pero en la década de 1970 varios acontecimientos personales distrajeron a Rand de su trabajo. Aunque el telón de acero había impedido durante mucho tiempo la comunicación con su familia rusa, por fin se puso en contacto con su hermana Nora, que la visitó en Nueva York. Lamentablemente, la visita solo le causó angustia. El tiempo y los acontecimientos habían creado distancias insalvables entre ellas, y tras una breve estancia Nora regresó a la Unión Soviética. Poco después, Rand, fumadora de toda la vida, fue operada de cáncer de pulmón. Su marido, Frank, también se encontraba mal de salud. Dejó de escribir boletines informativos y realizó menos apariciones públicas. «He perdido mi mayor valor», declaró cuando Frank murió en 1979. Aunque se animó a trabajar en el guión de una miniserie de televisión basada en la rebelión de Atlas, no vivió para completarlo. En 1982, al regresar de un evento en Nueva Orleans para su deleite, y en referencia a la rebelión de Atlas, el organizador le envió un tren privado cayó enferma y murió poco después en su apartamento de Nueva York. Sobre su ataúd se colocó un gigantesco signo de dólar, su símbolo para un país libre, para el logro, para el éxito, para la capacidad, para el poder creativo del hombre. La influencia continúa. Tras su muerte, el colega intelectual de Rand y al basea legal y heredero, Leonard Peikoff creó el Instituto Ayn Rand para promover sus ideas. Las diferencias sobre el objetivismo y el grado de adhesión a los puntos de vista de Rand llevaron al estudiante y socio de Peikoff, David Kelly, a crear un organismo rival, el Instituto de Estudios Objetivistas, más tarde llamado Centro Objetivista, y luego Sociedad Atlas. Hoy en día, se han establecido grupos objetivistas en cuatro continentes diferentes, mientras que la Anthem Foundation for Objectivist Scholarship, creada en 2001, patrocina a profesores en varias universidades estadounidenses. A través de estas y otras fuentes, la filosofía de Rand está recibiendo una valoración crítica seria en revistas y libros académicos. Mientras tanto, se han publicado más obras de Rand, como libros basados en su correspondencia, diarios, ensayos, entrevistas y discursos. Las películas italianas se reestrenaron, como los que vivimos, la obra de teatro ideal se puso en escena, la novela himno se adaptó a una obra de teatro, han surgido varios guiones y relatos cortos. Incluso hubo una versión en Hollywood de la noche del 16 de enero. También han aparecido biografías y memorias. Entre ellas, un libro de Nathaniel Brandon, otro de su esposa Barbara, que se convirtió en un largometraje para televisión y la película nominada al Oscar, Ayn Rand, Sentido de la Vida. Hoy en día, Rand es una parte central, aunque todavía controvertida, de la cultura popular. En 1999, su imagen apareció en un sello postal estadounidense. La rebelión de Atlas alcanzó el primer puesto en la lista de los libros de ficción más vendidos de Amazon.com tras la crisis de 2008, en medio de los temores de un colapso económico que se asemejara a la crisis descrita en la novela. Es evidente que la gente sigue acudiendo a Rand en busca de respuestas y de fuerza. Una línea de tiempo de la vida y trabajo de Rand 1905 nace Alisa Sinovievna Roussenbaum en San Petersburgo, Rusia. 1914 ambiciona convertirse en escritora. 1917 el asalto al Palacio de Invierno de Petrobrado. Antes San Petersburgo, inicia la Revolución Comunista. 1918 se traslada con su familia a Crimea para escapar de la guerra civil. 1921 regresa con su familia a Petrobrado. Ingresa en la Universidad Estatal de Petrobrado. 1924 finalmente se le permite graduarse tras las quejas de los de científicos extranjeros contra las purgas de estudiantes o burgueses. 1924 se matricula en el Instituto Estatal de Cine. Elige el nombre profesional de Anne Rand. 1925 aparece su primera publicación, una breve monografía sobre la actriz Paula Negri, una mujer fatal. 1925 obtiene un visado para visitar a sus familiares estadounidenses. 1926 llega a Nueva York, se queda seis meses con sus familiares de Chicago, va a Hollywood y es contratada por Ciso B. de Mille como extra. 1927 es contratada como guionista junior por de Mille. 1929 se casa con el actor Franco Conor, se convierte en residente de Estados Unidos. 1931 se convierte en ciudadana estadounidense. 1932 vende su primer guión, el thriller de espionaje Red Porn, a los estudios Universal por 1.500 dólares, aunque nunca se produce. 1934 escribe la novela ideal, pero no se publica hasta 2015. Su primera obra de teatro, Woman on File, se produce en Hollywood. Woman on File se traslada a Broadway con el título de Night of January décimo sexto y se representa durante siete meses. 1935 comienza a trabajar en una nueva novela, El manantial. 1936 publica la novela semi-autobiográfica Los que vivimos, ambientada en la Rusia soviética. Revisa ideal para convertirla en una obra de teatro, aunque no se produce hasta 1989. 1938 publica la novela Himno en el Reino Unido, al no haber encontrado un editor estadounidense. 1939 escribe la obra filosófica de Misterio y Asesinato Think Twice, aunque nunca se produce en vida. 1940 se convierte en voluntaria de la campaña presidencial de Wendell Welkie, republicano. The Uncanker, su adaptación teatral de Los que vivimos, se produce en Broadway, pero no tiene éxito. 1941 Paramount produce una película basada en la noche del 16 de enero. 1942 Los que vivimos se convierte en películas italianas, Noi vivi y adio, Kira. 1943 se publica El manantial. Vende los derechos cinematográficos de El manantial a Warner Brothers. El productor Howell es la contrata como guionista y editora de guiones. 1944 publica El único camino hacia el mañana, un artículo piloto para un libro nunca terminado, Domóo B.C. se vende visualismo. 1945, dos años después de su publicación, El manantial alcanza el número seis en la lista de los más vendidos del New York Times. Love Ladders, adaptación de Rand de una novela de Christopher Massey, recibe malas críticas pero es un éxito de taquilla. Se estrena You Came Alone, una comedia romance con un guión en gran parte reescrito por Rand, con críticas ampliamente positivas. 1946 se publica finalmente en Estados Unidos la versión revisada de himno. 1947 comienza la redacción de La rebelión de Atlas. Declara como testigo amistoso ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. 1949 se estrena la versión cinematográfica de El Manantial, protagonizada por Gary Cooper, y se estrena después de muchos retrasos. 1950 conoce a su admirador Nathan Blumenthal, más tarde Nathaniel Brandon, que se convertiría en su promotor y asociado. 1951 se traslada a Nueva York, donde un grupo de discusión de admiradores, llamado en broma del colectivo, se forma alrededor de ella. 1954 inicia un romance con Nathaniel Brandon. 1957 se publica La rebelión de Atlas y alcanza el número 3 en la lista de los más vendidos del New York Times. 1958 Brandon crea las conferencias Nathaniel Brandon, más tarde el Instituto Nathaniel Brandon, NBI. 1959 se publica la edición revisada de Los que vivimos. 1960 a 70 emprende giras de conferencias sobre el objetivismo. 1961 se publica El nuevo intelectual. 1962 aparece The Objectivist Newsletter. 1962 Nathaniel y Barbara Brandon publican Y quién es Anne Rand, sobre la vida, la ética, la psicología y la ficción. 1963 recibe el título honorífico de Lewis and Clark College. 1964 apoya al candidato republicano a la presidencia Barry Goldwater. 1964 se publica La virtud del egoísmo. 1966 se publica Capitalismo, el ideal desconocido. The Objectivist Newsletter se amplía y pasa a llamarse The Objectivist. 1966 a 67 The Objectivist publica en serie el principal tratado filosófico de Rand, Introducción a la epistemología objetivista. 1967 aparece en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show. 1968 la relación con Brandon y el NBI termina abruptamente. Desprecia ampliamente sus acciones en Objectivist. 1969 se publica El Manifiesto Romántico, que recoge las opiniones de Rand sobre el arte y la literatura. 1971 se publica The New Left, The Anti-Industrial Revolution. 1974 se somete a una operación de cáncer de pulmón tras años de tabaquismo. 1976 respalda las conferencias de Leonard Pakhoff sobre el objetivismo como la mejor exposición de su filosofía. 1976 deja de escribir para Dieb Jacobist. 1979 muere su marido Frank O'Connor. 1979 se vuelve a publicar Introducción a la epistemología objetivista, con un ensayo adicional de Leonard Pakhoff de 1967. 1982 publicación de filosofía, ¿quién la necesita? Llama a The Romance Parallels de Pakhoff, el primer libro de un filósofo objetivista que no sea yo misma. Muere de un fallo cardíaco en su apartamento de Nueva York. Un gran signo de dólar floral es colocado sobre su ataúd. 1984 Douglas Daniel y Douglas Rasmussen publican una valoración académica crítica, el pensamiento filosófico de Ayn Rand. 1985 Leonard Pakhoff y Ed Snyder fundan el Instituto Ayn Rand. 1986 se publica una versión reeditada de las películas italianas con el título de los que vivimos. Publicación de The Passion of Ayn Rand, de Barbara Brandon, centrado en la vida personal de Rand. 1987 el antiguo miembro del colectivo, Alan Greenspan, se convierte en presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Fundación de la Ayn Rand Society, grupo profesional de estudiosos dentro de la American Philosophical Society. 1989 se estrena la obra de teatro de Rand, Ideal. Se estrena Gaba Hay, una versión de la noche del 16 de enero. 1989 Nathaniel Brandon publica El Día del Juicio, Mis años con Ayn Rand. 1990 David Kelly funda el Instituto de Estudios Objetivistas, más tarde el Centro Objetivista y luego The Atlas Society. 1991 una encuesta de la Biblioteca del Congreso informa que Atlas Shrugger es el segundo libro más influyente en Estados Unidos, después de la Biblia. Leonard Paikoff publica Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, una declaración exhaustiva de la visión del mundo de Rand. 1995 se publica gran parte de la correspondencia de Rand como cartas de Ayn Rand. 1996 publicación de Ayn Rand, A Sense of Life, película documental de Marco Paxton sobre la vida y las ideas de Rand. 1999 estreno del telefilme La pasión de Ayn Rand, basado en el relato de Barbara Brandon sobre la relación de Rand con Nathaniel Brandon. Aparece el primer número de The Journal of Ayn Rand Studies. La imagen de Rand aparece en un sello de correos estadounidense. 2000 se publican las transcripciones editadas de las charlas de Rand sobre la escritura de ficción con el título The Art of Fiction. 2001 se publican las conferencias de Rand de 1958 sobre la no ficción como el arte de la no ficción. El empresario y posteriormente historiador John McCaskey crea la Anthem Foundation for Objectivist Scholarship. 2009 tras la crisis financiera, la rebelión de Atlas se sitúa en el número uno en la lista de libros de ficción más vendidos de Amazon.com. Publicación de Ayn Rand en The World She Made, una biografía de la periodista Anne Segeyer. Publicación de Goddess of the Market, de la historiadora Jennifer Burns, que explora la influencia de Rand en los movimientos políticos. 2011 se produce la primera parte de una adaptación cinematográfica en tres partes de la rebelión de Atlas. Las siguientes aparecen en 2012 y 2014. 2012 el Instituto Adam Smith organiza la primera conferencia anual sobre Anne Rand en Londres. 2013 adaptación de la novela de Rand Hemno a una obra de teatro. 2014 se publican los guiones de los inconquistables. Fundación del Instituto Anne Rand de Europa. 2015 se publica la novela de Rand, Ideal. 2016 publicación de Companion to Anne Rand, editado por los académicos estadounidenses Alan Garofi Gregory Salmiri.